tengo demasiado miedo en este momento porque la cámara está en cuatro libras y en una mesita que está que se rompe así que vamos a rezar porque no se caiga hola cómo están todos me llamo kelly guerrero y espero estén muy 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 bien me emociona demasiado este vídeo porque en realidad o sea me siento la persona más increíble al haber logrado crear este labial porque no no es el labial de kylie jenner es un labial que yo cree que es la copia exacta del labial de kylie jenner kai majestad no sé si han escuchado muchas reviews o rumores o chismes o lo que sea que hayan escuchado sobre el labial kai majestad de kylie jenner pero la verdad siento que no vale la pena comprar ese labial por 18 dólares cuando puedes hacer esto con todo lo que tienes en tu casa así que vamos a empezar con el vídeo como en uno de los vídeos anteriores les mostré como yo me aplicaba mi base el corrector el compacto y las cejas no voy a mostrar eso en este vídeo porque siento que fue lo que más enseñe antes y sé que me faltó parte de los ojos así que solamente vamos a mostrar hoy el contorno los ojos y los labios que es lo más importante usar el informe ser que usé en el vídeo pasado es el sunshiner del reno para definir un poco más los pómulos usar esta brocha que es planita y eso me ayudará a darle un poco más de dureza al principio del pómulo aplicaré solamente un poco de producto porque no quiero que se marque mucho no quiero parecer un hombre solamente seguimos con la nariz difuminamos con otra brochita que sea más suelta no 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 Como voy a crear el color del labial que voy a usar hoy Necesito hidratar primero los labios Así que voy a usar este protector labial de Euceri Lo aplico de toque porque no quiero que cuando vaya a aplicar el labial Se forme una masa cremosa Eso es lo que busco Entonces, de a poquito Como iluminador voy a usar este color de la paleta Color Me Buff de Waterpoint Cosmetics No quiero que se vea tanto el iluminador Por lo que los labios son muy fuertes Entonces solamente va a hacer un poquito En los pómulos Como para dar ese brillo Y que la cara no se vea tan plana Luego pongo muy bien Y lo que se vean que lo sé Lo que voy a llevar a la caja Y lo que yo hice Es muy probable que lo vivo Pero voy a dejar de ponerlo Como vamos a hacer el azul Pero voy a llevar a darle Ponenu Para limpiarle Se ve muy lindo Y con esta misma paleta de mis ojos por lo mismo de que vamos a llevar unos laves muy fuertes Entonces Usaré primero A ver si se ve Ay Usaré este color de base Y este color encima Pero lo mezclaré de una vez Y con el mismo tono de base Y este tono que es un poco más oscuro que puse en el párpado móvil en la cuenca Haré en la línea del agua Para darle un poco más de profundidad al ojo usaré esta brochita y la mojaré un poco Y con esta mini paleta de sombra que ya no tiene mi papita pero me encanta este color Lo amo demasiado Mojaré la sombra con la misma brocha Usaré dos tipos de máscara de pestañas porque esta me da volumen y esta me da más alarga Esta es de Lash Blast Volume de Covergirl Y esta es de Hot and Naughty Lash de MAC Ok Ya que terminamos con los ojos vamos a empezar con la parte divertida Usaré este labial que lo compré en una tienda de disfraces de Halloween Es demasiado cremoso y no me gusta para nada como se ve solo Así que usaré este delineador de ojos de MAC Es imitación, me lo regalaron Y no lo uso para los ojos porque mis ojos son demasiado delicados Pero supongo que no me hará nada de daño a los navíos Me siento demasiado dark en este momento Es mejor dark que Resilix Usaremos primero esta paleta In The Night de Wear Paint Usaremos primero esta sombra negra para hacer que los de ellos se vuelvan mate Ahora de esta paleta Light Lip To Up, también de Wear Paint Usaré este negro que no es mate Tiene unos brillitos plateados Y este no lo usaré en todos los labios Lo usaré solamente en las esquinas Hago esto para darle solamente un poco de brillo en las esquinas Me asusté porque un pajarito se chocó con la ventana Quiere entrar Volveremos con In The Night Y usaré este gris metalizado Lo usaré solamente en el centro Para dar el efecto que también da un iluminador Ahora volveré a esta misma paleta Para usar este gris Que también es metalizado Pero es un poquito más claro Y tiene más brillo Y lo usaré solamente Aquí, en el centro Nada más Y pueden dejarlo así si quieren Pero yo seguiré con estos dos tonos azules Ya que el labial de Kylie Jenner Tiene un subtono azul Y ya, así concluimos el maquillaje Y bueno, eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado muchísimo Espero coméntense, suscriban Y compartan este video Ay, no sé Me gustó muchísimo este maquillaje Y espero les guste a ustedes también Bye Bye